Francisco Morazán Quesada Francisco Morazán Quesada fue un militar y político hondureño que gobernó la República Federal de Centroamérica durante los turbulentos periodos de 1827 a 1838. Saltó a la fama luego de su victoria en la legendaria batalla de la Trinidad, un 11 de noviembre de 1827. Desde ese entonces y hasta su muerte en 1842, Morazán dominó la escena política y militar de Centroamérica. En el ámbito político Francisco Morazán fue reconocido como un gran pensador y visionario. Intentó transformar a Centroamérica en una nación grande y progresista. Durante su gestión como mandatario de la República Federal, Morazán promulgó las reformas liberales, las cuales incluyeron una educación laica y gratuita, libertad de prensa y libertad religiosa, entre otras. Además limitó el poder de la Iglesia Católica al decretar la separación de la Iglesia con el Estado. Con este acto Morazán se ganó grandes enemigos. Es por eso que su periodo de gobierno estuvo marcado por luchas internas entre liberales y conservadores. Sin embargo, a través de su capacidad militar, Morazán se mantuvo firme en el poder hasta 1837, cuando la República Federal de Centroamérica se fractura de forma irreversible. Esto fue explotado por la Iglesia Católica y los líderes conservadores que se unieron bajo el liderazgo de Rafael Carrera y con el fin de proteger sus propios intereses, terminando por dividir a Centroamérica en cinco estados. Como consecuencia, Morazán en 1840 se exilia en Perú, donde continúa atento a los acontecimientos de Centroamérica. En 1842, Morazán regresa de su exilio desembarcando en Costa Rica, donde toma brevemente el poder. Sus enemigos, entre ellos el credo y las clases conservadoras, promueven una insurrección popular. Morazán fue capturado. Se le hace un juicio sumario, fuera de toda garantía o posibilidad de defensa, y a solo tres horas para caminar al catíbulo, escribió su testamento, en el cual su pensamiento vibra y se agita con el correr de los años. Su final fue triste y fatal. El general Francisco Morazán fue fusilado el 15 de septiembre de 1842, en la plaza de San José, Costa Rica. Los restos de Morazán descansan en El Salvador, respetando su última voluntad. Con su muerte se desvanece Centroamérica como una sola entidad política, pero su legado perdura. El derecho a ser ciudadano, a tener una república, a ser libres y soberanos, a una educación laica y gratuita otorgado por el Estado, y la idea de libertad de conciencia y religión. Gracias. 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 Gracias.